¿Qué es la hepatitis? Que cabalga hacia formas más graves y que no se sabe la causa, por lo tanto no se sabe si es de causa viral, si es de causa tóxica, o sea, realmente es una enfermedad que se está presentando, que la está reportando el Reino Unido y hasta la fecha, hay más de una veintena de países que han reportado casos de esta hepatitis de causa desconocida que evoluciona a la gravedad fundamentalmente en la población pediátrica, pero no está definida una etiología o una causa per se. A la familia cubana, que es lo más importante decirle, en este caso la familia sinfoguera, que es donde estamos compartiendo hoy, que es importante el papel que ellos juegan en la prevención de las enfermedades. ¿Qué es la hepatitis aguda grave en la población infantil diagnosticada? Pero sí como sistema, sí como pediatra, sí como grupo nacional, sí como Ministerio de Salud Pública, que ríe todas las acciones nuestras, pues estamos organizados, estamos estudiando, capacitándonos, evaluando cada territorio, para estar preparados en el enfrentamiento de lo que el mundo está reportando. Gracias. 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 Gracias.